Hola, feliz mañana de nuevo, sigo aquí en el Anti-Cruelty Society con Carlos Uribe y ya estoy en el cuarto especial, a mí me encanta, me fascinan los gatos y aquí tienen también esta belleza de gata, se llama Carmen y está también para adopción, ¿no? Sí, ella está disponible para adopción, ella fue encontrada en la calle con su hermano José, entonces la persona que quiere adoptarla a ella tiene que adoptar los dos, ella tiene 10 añitos, está muy joven todavía y es bien cariñosa como ustedes pueden ver. Y qué bueno que ustedes hacen eso, que no separan a los hermanos y que puedan estar en un ambiente donde les den mucho amor mientras que están buscando otro hogar. Carlos, muchas personas no saben que los gatos viven muchos años, por lo menos 25 años, Carmen tiene 10 años y hay una percepción que bueno si la gata tiene 10 años ya se me va a morir. Se me va a morir rápido, sí. Ella es considerada una gata bastante joven, ¿verdad? Es considerada una gata, sí, de edad media, como tú dijiste, los gatos pueden vivir hasta 25 años, 20 años, muchas personas, bueno desafortunadamente ellas viven más con nosotros porque muchas personas vienen buscando por gaticos o gatos más mayores porque ellos piensan que si adoptan un gato de esta edad van a tener, el gato va a tener problemas médicos. Oh, entonces quieren gatos más jóvenes. Tienen gatos más jóvenes o ellos quieren empezar antes de cero con un gato de una esposa. Pero bueno lo bueno de un gato ya maduro es que como pueden ver Carmen está muy tranquila, es muy cariñosa y bueno y también puede interactuar mejor con una familia donde a lo mejor hay niños y que ya no esté, como un gato más chiquitico que puede ser más travieso. Y bueno cuando viene aquí un gato, ¿cuánto tiempo casi siempre está aquí con ustedes en este centro? Bueno, para un gato de esta edad, ellos normalmente viven un poquito más aquí con nosotros por eso, porque las personas normalmente están buscando gatos más jóvenes, el promedio... Entonces pueden estar hasta cuánto tiempo aquí? De pronto dos semanas, tres semanas. ¿Y después de eso si no lo adoptan? Si no lo adoptan, no importa, a ellos se les da el tiempo necesario, si ella lleva mucho tiempo viviendo con nosotros, nosotros le damos más atención psicológica, física y también en redes sociales para que ella tenga mejor oportunidad de ser adoptada. Esa es una belleza, están haciendo una labor tan linda, también le dan todas sus vacunas, la operan. Están operados, tienen sus microchips y están listas para... Y aquí tienen cantidad de otros gaticos, como pueden ver es la casa de los gatos y ellos están muy felices, están todos en sus casitas, durmiendo y en un lugar seguro. Hay unas bellezas de gatos aquí, hay una preciosidad mirándonos desde su casita, están aquí durmiendo, tranquilos. Y bueno, acuérdense que nosotros, ellos no solamente nos dan tanta alegría al adoptarlos, sino ellos nos adoptan también a nosotros y ustedes están haciendo una labor tan linda, Carlos. Muchas gracias. Y además de todos los beneficios, amigos, también si tienen un perrito, un gatito que ya necesita descansar porque está muy enfermo, no tiene que sufrir, lo pueden traer acá y Carlos los ayuda, los acompaña durante ese proceso hasta el final. Así que bueno, gracias, sigo visitándote, ha sido una experiencia maravillosa, inolvidable. Ya me voy con cuatro perros, cuatro gatos, continúo creciendo la familia. No, no puedo, pero trataría, porque esa me encanta. Bueno, amigos, los quiero mucho y bueno, no dejen de soñar que la vida es para vivirla. Hasta luego. Despierta con Soy fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros.